Sento que sí, tu ets para mí Y por muchas cosas que ha dicho la gente Yo te voy a que Diuen que sóc un amor més Però estic convençut Que com tu no hi ha res Perquè ets el millor que tinc El que jo necessito Sents tu, yo no em sento bé Necessitava dir-te T'he de confessar Que tard o d'hora T'aconseguiré enamorar Deixo que passa el temps Però no deixo d'estimar Si jo sóc aquí El que fas de la mà No t'allunis mai de mi Ajuda'm a respirar Perquè ets el millor que tinc El que jo necessito Sents tu, yo no em sento mil Necessitava dir-te No t'allunis mai de mi Uh, 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 uh... Oh, 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 oh... Porque es el mejor que tengo, el que yo necesito, si es tu yo no me siento vivo, necesito de tu. Te estimaré en el corazón, sé que yo necesito, si es tu no me es mujer, necesitaba dir tu, necesitaba dir tu, necesitaba dir tu. Gracias por ver el video.